Déjame besarte tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Deja ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregábamos Como olvidar Estos besos que me hicieron volar al universo Mientras yo acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré Esos momentos de locuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Amar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Deja ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregábamos Cómo olvidar Esos besos que me hicieron volar al universo Mientras yo Acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré Esos momentos de locuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Amar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós Amar sin precaución Amar sin precaución Amar sin precaución Amar sin precaución Amar sin precaución